En la escuela primaria Pascual Orozco, donde laboró desde el 2006 el maestro Raúl Valdés, quien muriera a balazos por sujetos desconocidos junto con su hijo el pasado sábado, se le rindió un homenaje en la que todos, alumnos, maestros y padres de familia, coincidieron en que se trataba de una buena persona, alegre y muy preocupado por ayudar a los alumnos a mejorar su rendimiento académico. Disposición para ayudarnos, logro ganarse el corazón de todos, siempre estará en estos corazones, gracias. Alumnos bailaron, cantaron, le dedicaron unas últimas palabras. Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado, tú eres mi amigo de baño en toda la jornada. Para soltar globos blancos, mensaje esperan llegue al cielo, sin que familiares, sus compañeros maestros y alumnos pudieran evitar las lágrimas. Al final exigieron justicia para que se esclarezca este caso y se dé con el responsable de este crimen. Familiares del maestro informaron que él era una buena persona, trabajadora, ya que estaba en doble turno en la escuela, tanto en la mañana como en la tarde. Además, los fines de semana vendía tacos de barbacoa. Comenzaba a ganar fama por la calidad de dichos tacos, por lo que de inmediato le solicitaron la llamada cuota. Recibió amenazas y este sábado fue asesinado. Pero la fiscalía sigue negando que no hay extorsiones en la ciudad.